Hola, muy buenas queridos almarxigos y bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy os traigo un vídeo de Blockhood, que bueno, si alguno lo ha visto, hice una review de este juego hace un año más o menos en el que bueno, pues explicamos un poquito de que iba el juego, como se jugaba y tal y bueno, esto es un juego que está en alfa, si no me equivoco y bueno, la última versión se llama la versión historia, porque han metido el modo historia trae unos capitulitos, que tiene una pequeña historieta, que bueno, está bastante bien la verdad el modo historia pero yo no lo voy a jugar ahora, porque bueno, creo que lo he probado y es el modo tutorial así que bueno, tampoco vamos a cabrarnos la cabeza con ello, vale tiene modos ambos, que bueno, que nos permite crear un barrio y un mundo, no lo entiendo bien, así que tampoco lo voy a explicar porque bueno, básicamente si no lo entiendo, ¿cómo lo explico, no? y bueno, puedes cargar créditos, opciones, logro de idiomas, etc. bueno, nosotros vamos a dar el modo desafío, que nos presenta unos pequeños desafíos por ejemplo, el primero se llama todo sobre el agua y nos dice, el agua es un recurso en necesidad de cualquier comunidad el agua puede ser recogido del suelo, de los ríos o de las lluvias, pero necesita también un usar transportado transportado las distancias largas para ser utilizado, bueno, traducción ya veis que es un poquito así y exploraremos la economía del agua, objetivo produce 200 unidades de agua básicamente lo que nos pide es que produzcamos agua voy a empezar por el principio y así vamos viendo el juego, vale bueno, como veis aquí tiene una bolita azul, eso significa que yo ya lo he jugado, vale y bueno, una cosa que no me gusta de este juego, que creo que ya lo dije en la review, es las pantallas de carga en blanco porque apenas se ve nada y bueno, aquí nos dice más o menos lo mismo, así que no lo vamos a leer y para el que no viera la review, pues el juego básicamente consiste en que tenemos esto que básicamente digamos como nuestra parcela de tierra, vale en la cual tenemos que construir con bloques, vale pues una comunidad, una comunidad que sea sostenible, autosostenible y lo más eficiente posible, etc, etc, vale tenemos aquí el botón de inicio, vale esto de lo adelanto, que exactamente no sé, bueno, creo que muestra esto, pero es una cosa nueva y no la entiendo muy bien tampoco luego aquí tenemos los inhabitantes, vale que nos sale una lista de los habitantes que tenemos el parán de recursos, que ahora mismo solo tenemos 20 de dinero, vale bueno, esto para ver los datos de decaimiento, datos de producción, datos de acceso, la estructura, biodiversidad y valor del suelo esto es el tutorial, aunque ahora, bueno, más o menos es el desafío los tres botones de crear, vale, que ahora explico este menú esto también se cambia aquí el de editar y el de eliminar básicamente para crear bloques, los puede editar y los puede eliminar esto para controlar la velocidad, vale esto para girar la cámara capturar imagen y luego esto para los niveles vale, los niveles pues podemos construir en vertical como si fuera un edificio alto y tenemos varios niveles vale, bueno, de hecho de aquí para abajo no se puede construir todavía vale parece un rollo minecraft y bueno, aquí tenemos los cuatro tipos de bloques que tenemos tenemos espacio público que ahora solo tenemos el pasillo vale, aquí bueno, aparecerían muchos más pero solo tenemos desbloqueado este de producción que tenemos la granja de alga zorro de agua molino de viento panel solar y rociadores vale bloques de edificios pues nada, un apartamento grande apartamento pequeño y una tienda y de orgánicos pues césped y arbolitos vale entonces básicamente lo que consiste este juego es que con estos bloques tenemos que construir la comunidad perdón entonces hay digamos necesitamos producir unas cositas básicas como sería el agua y la electricidad que por ejemplo fijaros que un panel solar dice que no tiene impulsos o sea que no pide nada pero que produce uno de electricidad sin embargo el molino produce dos de electricidad pero requiere uno de dinero entonces tendríamos que producir dinero para poner un molino vale para que no se quede sin dinero y deje de funcionar el agua lo mismo pide dinero y obtenemos agua vale y esto bueno pues pide electricidad y agua para aguas subterráneas entonces vamos a poner esto con la R lo giramos vale un par de placas solares vale cuales pues ya están más o menos funcionando y una de estas de agua una torre de agua vale también vamos a poner un rociador y ahora os explico por qué rápidamente esto va a producir electricidad sin más vale esto cogiendo un poquito de dinero produce agua y esto cogiendo electricidad y agua produce agua subterránea vale básicamente con esto lo que hemos conseguido es tener electricidad y agua subterránea vale por qué porque para los árboles el fresno este nos pide agua subterránea este también y este aparte nos pide gases de efecto invernadero vamos a usar este vale vamos a poner un par de ellos y ahora veréis por qué básicamente pues porque para un apartamento pequeño para donde puedan vivir nuestros habitantes que los vamos a necesitar pues nos pide aire fresco o sea electricidad y agua que si veis el 1 ya está en verde porque los tenemos y de hecho producimos vale nos dice cuando esto está en verde es que producimos y cuando está en rojo es porque tenemos un déficit vale aquí bueno cada vez aparecen más cositas y bueno ahora lo tenemos en verde ahora ya tenemos aire fresco y recreación entonces podemos poner un apartamento vale voy a poner por aquí y voy a poner otro por aquí y fijaros en la flechita lo he puesto aquí y la flechita se ha quedado en rojo si no habéis dado cuenta que significa eso que esto no está conectado sin embargo cuando pongo este conecta con la parte de fuera con los dos apartamentos vale de esa forma si yo pulso editar vale que el atajo número 2 y doy aquí fijaros que la conexión vale esto significa lo voy aquí que pone necesita acceso need access está en verde y ahora esto significa que está produciendo vale entonces en este juego hay una cosa los datos de decaimiento vale que básicamente es esto que tiene así caído que cuando un edificio no está produciendo vale esta barreta cuando llega al final produce ¿no? un golpe de 3 2 1 y 2 décadas esto ¿no? entonces si no le falta algún recurso no produce esto se pone en rojo y el decae que está aquí el decaimiento vale sube en un punto cuando llega a 8 este edificio se cae por así decirlo fijaros que este de hecho se está está poniendo rojo porque ya tiene 3 puntos de decaimiento porque nos falta agua subterránea vale entonces vamos a poner otro de estos aquí y creo que con eso vale necesitamos también electricidad vale ahora explico lo de la flecha vale esto ya está trabajando fijaros que antes tenía 3 puntos de decaimiento ahora ha bajado a 2 porque ya si está produciendo vale entonces va bien esto pues bueno más o menos lo mismo cuando no produce el decaimiento sube vale esto para quitarlo vale así vale así se ve normal y veis que ha parpadeado eso es porque ha terminado una barrita de estas y va bien si parpadea en rojo es porque no va bien vale este ya tiene cero puntos no un punto de decaimiento y ahora cuando llegue al final pues tendrá cero lo voy a dejar para que lo veáis a ver a ver a ver ti 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 ahí está cero vale ahora a partir de ahora pues se mantiene en cero a no ser que le falten recursos eso por ahí que más que más que más he dicho eso que estoy a conectar bueno pues ahora básicamente estamos aquí produciendo agua bastante además de hecho vamos a poner necesitaríamos más dinero para eso vamos a poner esta tienda de la esquina que nos pide trabajo que eso sale de los edificios de estos de los apartamentos electricidad y consumidores que también salen de aquí vamos a poner esta tienda tal que así y vamos a conectarla siempre es muy importante conectar las cosas vale y nada esta tienda va a empezar a trabajar y va a generar dinero vale que ya lo tenemos en verde porque para no quedarnos a cero porque si no las cosas que necesiten dinero como esto no van a funcionar de hecho fijaros que esto está a punto de de quedarse vale está a cuatro puntos de ocho y ahora pues debería subir vale ya ha subido ahí y ya empieza todo a trabajar más o menos correctamente siempre hay que vigilar los recursos que no nos falte de nada vale muy bien y nada bueno aquí nos ha dice que hemos desbloqueado consumidor que básicamente es estos personajes que hay varios tipos de personajes pero que esto es nuevo esto yo no lo he llegado ahora así que lo vamos descubriendo sobre la marcha y bueno aquí nos dice que se llama cornelio esto supongo que es la felicidad ¿no? el ánimo vale y siempre hay buenas ofertas cosas brillantes para comprar vive aquí le gusta el grano de café y la cerveza anda que café y el puesto de queso no le gusta la enfermedad y la contaminación la granja de peces y la oficina corporativa le gustaría vivir lejos de estas cosas y cerca de estas otras vale eso son cosas que yo tampoco he llegado a entender muy bien un poquito de velocidad para que sube el agua rápido de hecho tenemos hasta 8 puntos de velocidad fijaros que empieza todo a parpadear me parece una fiesta vale eso por lo que decía que cada vez que llega la barra final pues parpadea vale y nada podemos mirar también datos de producción supongo que estará así porque está todo produciendo datos de acceso que si está todo así en azul significa que todo tiene acceso datos de estructura si no me equivoco bueno no lo voy a explicar ahora quizás más adelante lo explicaré lo de la estructura biodiversidad tampoco sé lo que es exactamente no entiendo muy bien y esto es valor del suelo pues nada aquí vale un poquito menos quizás pero bueno tampoco nos interesa una cosa que si quiero explicar ya esto de la sinergia que veis que tiene más uno cuando tenemos varios este por ejemplo tiene más dos porque tiene dos placas solares al lado entonces cuando tenemos varios juntos la sinergia sube y eso hace que produzca más vale entonces es interesante poner los edificios similares juntos vale pero bueno tampoco ahora en estos modos desafío tampoco vamos a preocuparnos mucho de eso vale y bueno el objetivo de 250 de agua pues ya está casi 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 listo a ver un segundito comprobar que todo vaya perfectamente porque es la segunda vez que grabo este vídeo vale y no quiero tener que volver a grabar una tercera vez que a veces suele pasar bueno aquí aparte de estos pasadizos no un pasillo como los queráis llamar y bueno luego veréis que hay algunos que son como pasillos pero tienen en las esquinas como unos palitos para sujetar la parte de arriba digamos cuando construyan arriba y otros que son ascensores 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 tenemos escaleras tenemos adornos vale aquí bueno aparece más cosas de hecho esto agua gris podemos poner aquí ya nada esto producía agua pues fíjate no hubiera servido bien en fin pasamos al siguiente y cargamos la página tal vez ha tardado un poquito se queda así atrancado y de repente hace plop diseñar economía del conocimiento bienvenido a tu segundo desafío en este nivel usted necesitará alcanzar una condición del objetivo para tener éxito vea los recursos que necesita para pasar al siguiente nivel en blog necesitas conocimiento para apoyar bloques como oficina donde la educación superior es crucial con este desafío debe producir más de unidades de conocimiento vale pues muy bien básicamente empezar vamos a empezar exactamente igual que antes vale con un par de placas solares una torre de agua un rociador y luego vamos a empezar con un par de estos arbolitos vale hasta aquí bien vale esto ya produce que lo vamos a ver aquí eh porque no sale bueno produce electricidad agua subterránea y aire fresco aire fresco y recreación que son las cosas que necesita esto vale o sea voy a construir ya mis dos apartamentos vale y fijaros a ver lo que os decía que aquí hay escaleras aquí hay bueno juegos infantiles y un ascenso vale y bueno fijaros que esto por la noche se ilumina que está bastante chulo vale necesitamos más electricidad quería poner esto que nos da electricidad digamos gratis ahora tenemos bastante más dinero otro de agua subterránea por aquí perfecto vale ahora solo perdemos dinero pero bueno al principio es normal y ahora bueno ha aparecido un edificio nuevo como es la oficina y la escuela la escuela fijaros que nos da conocimiento y comunidad pero pide trabajo que los tenemos digamos de aquí y juventud que la juventud sale de los apartamentos grandes apartamentos grandes pues nos pide más agua y más recreación entonces vamos a poner arbolitos de estos que dan más recreación un par de ellos pondremos que tengas más agua subterránea por aquí y con esto creo que podremos construir ya a tres de recreación lo dejará lo dejará lo voy a poner y voy a poner esto por aquí sí ahora sí tenemos tres de recreación y esto fíjate que produce tres contras de juventud entonces la escuela necesita ocho qué significa eso porque necesitamos tres apartamentos de estos para poder poner una escuela para poder poner una escuela y que funcione al producir bastante juventud los tres apartamentos y luego con esa escuela y teniendo conocimiento pondremos una oficina para generar dinero pero antes tenemos que mirar la electricidad y todas estas cosas lo primero que estoy viendo es que necesitamos más recreación así que un par de arbolitos también veo que necesitamos electricidad y lo que os decía antes voy a construir aquí encima unas placas solares justo encima de esos edificios vale electricidad ahora es cero necesitamos también agua que lo puedo poner también aquí pero lo voy a poner aquí voy a poner aquí arriba vale y agua subterránea ok vale y bastante agua subterránea esto que produce solo dos tendría que hubiera un objeto que producirá bastante más vale y juventud bueno producimos bastante así que creo que es hora de poner aquí la escuela y darle un poquito de velocidad y esto ya estará produciendo conocimiento a costa de espérate lo vamos a poner así vale vale esto está todo funcionando y ya tenemos por aquí conocimiento vale ya hemos pasado eso pero bueno me gustaría explicar una cosa pero creo que va a ser en el siguiente vídeo a ver perdón en el siguiente capítulo con algunos que tengamos que construir verticalmente imagínate vale este desafío nos dice lo mismo y dice el dinero se producía para mantener el bienestar de su vecindario con este reto debe producir 500 unidades de dinero vale pues lo de siempre vamos a empezar como siempre aunque fijaros ahora no han quitado paneles solares y no han puesto esto porque gasta dinero para que el desafío sea un poquito más cachondo entonces vamos a poner de todas formas un par de molinos esto por aquí esto de agua subterránea y vamos a poner estos árboles que dan más recreación vale vamos a poner un par y directamente empezamos con nuestro edificio vale y los conectamos fijaros que ahora aquí nos aparece pues una plaza en un área para asentarse que fijaos que consume turismo vale y genera comunidades recreación y consumidores un puesto de periódico y el ascensor vale de hecho vale no hay en la pestaña esta más aquí en la segunda pestaña tampoco aquí varios edificios que ahora vamos a ver y aquí nada más vale tenemos también el apartamento pequeño y el apartamento grande tenemos la tienda que ya podemos construirla y nos da algo de dinero así que la vamos a poner por aquí le vamos a poner un pasillo para que pasen por aquí tenemos una barbería que que consume electricidad trabajo y dos consumidores genera dinero comunidad y residuos orgánicos la vamos a poner también de hecho la vamos a poner así y ya estaría conectada si no me equivoco tenemos también un apartamento de esquina que bueno le faltaría un poquito de aire fresco básicamente es parecido a este pero consume un poquito menos de agua vale y luego el café que con pan pues generaría dinero también pero pan no tenemos vale entonces voy a ver aquí los recursos vale necesitamos electricidad ahí está y consumidores por supuesto a ver esto genera no dos consumidores si podemos poner esto aquí que necesita también un poquito de aire fresco ahora y esto necesita a la su vez agua subterránea vale pues básicamente este juego como veis va así poquito a poco aquí bueno la edificio yo le he puesto esto tiene edad como hace esquina no pero bueno yo le he puesto así uno enfocando para la otra tampoco pasa nada y fijaros que el dinero donde está el dinero está subiendo muy poquito a poco si no me equivoco 146 145 en verdad que está bajando mmm porque pues no lo sé debería estar subiendo el dinero 154 y se mantiene entonces vamos a intentar poner algo que genere también más dinero pues necesitaremos poner un edificio de esto lo conectamos por aquí y a ver si eso nos genera más consumidores para poder poner la tienda poner aquí arbolito poner también un poquito más de electricidad vale y una tienda en esquina que la vamos a poner así y ponemos esto para que conecte de hecho fijaros que datos de acceso todo conectado todo está trabajando correctamente esto de producción bueno pues todo está trabajando y datos de estructura vale biodiversidad bueno por aquí hay más arbolitos que dan biodiversidad y el valor del suelo pues eso vale perdón una cosa que quería explicar antes es que a la hora de construir la siguiente planta vale que como dije antes pues fijaros que esto sube y baja vale vale desaparece muy bien eh construir sobre esto digamos que sería estaría bien y estaría sujeto porque bueno estas paradas no pues sujetan lo que pongamos arriba si construimos sobre estos pasillos eh digamos que la estructura eso se ve aquí datos de estructura pues no tendría este color azul que nos indica que está bien sino que la estructura estaría un poquito de caída de hecho igual si construimos sobre un árbol que se puede vale ya no puedo llegar y a ver necesitamos algo en verdad no el dinero está subiendo pero bueno vamos a poner por ejemplo un puesto de periódico a ver yo podría construirlo aquí ah no pues no me deja y sobre el árbol tampoco bueno no me deja no sé por qué pero a otras veces sí que te deja vale entonces si yo digo de construirlo aquí y me dejara que de hecho a ver voy a intentar para que lo veáis voy a poner esto aquí esto aquí y esto aquí vale ese ascensor si está sujeto vale porque debajo está el otro y digamos que se sujeta pero esto fijaros que abajo aunque esté esta parada esta parada no está sujetando el puesto vale de hecho mira mira pues si funciona esto entonces no está sujetando y la estructura no sé si esto nos lo muestra fijaros que eso tiene un color un poquito más cristal significa que bueno de momento no se va a caer pero puede que se caiga entonces hay que gastar mucho cuidado entonces poniendo por ejemplo lo que decía unos pasillos que hay que tienen como cuatro palitos en la esquina y eso ya se sujetaría bastante bien la parte de arriba vale aquí pues no había problema sobre este edificio vale pero bueno tenemos que gastar mucho cuidado con esas cositas y también darle acceso porque fijaros que esto pues nos pide acceso a los cuatro lados y esto vale tiene una flechita azul lo que nos indica que el acceso está bien vale y ahora necesitamos electricidad un poquito y vamos a poner aquí un molino y vamos a ver los datos de acceso esto puede hacerse acceder por aquí yo creo que es un bug porque la verdad que no me parece lógico que con esta pared de aquí había falta una escalera aquí o algo y bueno le vamos a dar velocidad para que podamos para que podamos tener el reto que ya ha conseguido y creo que vamos a dejar el vídeo por aquí y en los próximos capítulos pues ya veremos un poquito más el juego en más desafíos o el modo de historia si hago osea si os gusta el vídeo y queréis que hagamos una serie o algo pues nada me dejáis un buen like me lo comentáis y decís oye Loki déjanos porque no haces una serie de Bloodhound porque no haces tal cosa en Sambo o no se prueba una torre así de tal forma o algo así que nada vamos a llegar allá a ver fijaros que esto empieza a parpadear que es una locura aquí está todo bueno esto da todo acceso a esto tiene acceso regular pero tiene y vale ya tenemos este nivel completado así que nada como he dicho antes lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así le dejáis un buen like me comentáis lo que queráis y suscribiros al canal para más vídeos como este hasta luego chau 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 challenges